Estoy seguro que usted aprendió nuestro programa de los efectos benéficos que tiene la vitamina C en nuestro organismo como muy buen antioxidante. Vamos a conocer hoy día el poder de la vitamina C en el desarrollo de nuestros hijos, junto a Giselle Muñoz, nutricionista. El consumo de vitamina C para nuestros niños es fundamental, sobre todo porque se ha visto en algunos estudios que muchas veces cuando tenemos una buena cantidad de ingesta de vitamina C a través de frutas principalmente se pudiese ver de que nosotros vamos a tener una cantidad de días de cuadro de enfermedad o cuadro de resfrío mucho menor a una persona que no consume alimentos con vitamina C. Por ese lado, sobre todo ahora que muchas veces los niños comienzan las clases, hace más frío, hay cambios de temperatura para poder disminuir esta cantidad de días que pueden pasar con algún cuadro de enfermedad, la vitamina C es fundamental. Tratemos de consumir ojalá frutas, ojalá cítricas, como por ejemplo naranja, kiwi, en general frutillas también se caracterizan por una buena cantidad de vitamina C. También el consumo de verduras también se caracteriza por ser ricas en vitamina C. En general, nosotros recomendamos siempre que los niños consuman alrededor de dos o tres porciones de frutas durante el día para tener un buen consumo de vitamina C. De esta forma, vamos a poder ayudarlos a tratar de que estos cuadros de resfrío no sean tan invasivos y tratar de que se mejoren lo antes posible. Cabe mencionar que el aporte de vitamina C a través de las frutas es fundamental, puesto que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar este tipo de vitaminas. Normalmente hay algunas otras vitaminas que nosotros pudiésemos sintetizar, pero es algo que nosotros debiésemos consumir de forma exógena para mantener un equilibrio y así poder mantener una buena ingesta de vitamina C y cumplir nuestro requerimiento nutricional.